Hoy iniciamos el ciclo electivo, pero solo el equipo de conducción y el equipo administrativo. A partir de ahora vamos a empezar a organizar la reunión institucional que se va a hacer el jueves, que se presentan los docentes y de ahí empezamos a armar el plan de trabajo del año. ¿Cuál es el trabajo específico que hace el personal que se presentó hoy? Y hoy comenzamos con la organización de ver, por ejemplo, la designación de los grados, de los docentes, porque generalmente siempre rotamos, todos los años se rota. Entonces vamos a organizar el tema de la planificación, de la organización, o sea, la organización institucional en sí, qué grado le tocará a cada seño. ¿Y el jueves? El jueves se presentan los docentes y ahí sí, ahí comenzamos con, primero tenemos que empezar a marcar el tema del diagnóstico de nuestros alumnos y después sí, ellos iniciarán la planificación. La escuela Salmento es una institución que tiene una plataforma estudiantil con un caudal de alumnos muy importante. Bastante, bastante importante, sí. A la mañana tenemos aproximadamente 550 alumnos y a la tarde, porque tenemos menos división, en el segundo ciclo tenemos menos alumnos. Pero en teoría estamos en los 900, 900 y pico. Bueno, el tema de la pandemia que tiene estas idas y vueltas, ¿ya bajó alguna directiva desde el Ministerio de Salud o en cuanto a la organización mismo a implementar o todavía no? Todavía no, el año pasado nosotros continuamos con el protocolo, el uso de barbijo, todo porque si bien es cierto, disminuyeron los casos, pero a fin de año comenzaron a aumentar los casos, entonces nosotros seguíamos con ese protocolo. Gracias.